Pero al final cuando hay necesidad tú ves todo, es como en el fútbol, ¿no? Tú cuando hay necesidad ves a la mejor personas y a las peores personas, ¿no? El que en una época de necesidad hay gente allí que no tiene nada y te lo da todo, ¿no? Y el que tiene necesidad al final es un delincuente. Y yo al final me voy a lo mismo, es como la vida, es como el deporte, o en este caso el fútbol, que es de lo que hablamos. Cuando un vestuario tiene necesidad y las cosas van mal, ves a otros tipos de personas. Ahí florecen las... Está el que te da todo, aunque estés jodido y tira para adelante. Y está el que mira por él y mira por él y si tiene que hacerte lo que sea para salvarse, pues se va a salvar. Y es que es eso, al final es eso.